Rafael, ¿qué es lo que han traído para esta edición 2014 de Spuagro? Bueno, para esta edición nuevamente con una gama muy completa de productos, con novedades importantísimas en el caso de pulverización, con el lanzamiento de la 7040, una pulverizadora del segmento grande, es una máquina de 3.500 litros de capacidad de tanque, 32 metros de botalón, y con una característica sobresaliente que es el despeje libre, de más de 1,70 metros de despeje libre, una máquina pensada para cumplir con un requisito muy importante que hoy está atendiendo en la agricultura, que es la aplicación de fungicidas en cultivo de fin de ciclo, principalmente en el cultivo de maíz y de girasol, ya el de las hojas es todo conocido, pero bueno, hoy hay excelentes estudios del INTA donde muestran aumentos de rendimientos muy significativos que el productor hasta hoy no tenía cómo aplicar esa característica de los fungicidas, dado que no había máquinas con un despeje libre, bueno, para eso Metalfor, cubriendo esa satisfacción y esa demanda del productor, ofrece un producto que está ávido de ser usado y de sacarle ese provecho al potencial de la tecnología que hoy hay para el agro. Hablaba reciente de satisfacción, me imagino que estará dentro de los aspectos a destacar la fabricación nacional de varios de los productos de ustedes. Bueno, nuestros productos, nosotros somos industria nacional, con más de 40 años en el mercado, 100% de la fabricación es nacional y bueno, por eso decimos todo que el compre nacional ganamos todo porque es la consigna de nuestra empresa. Creo que el producto nacional es el único que le brinda al usuario en la Argentina de poder seguir creciendo, de seguir proyectando y proyectarnos como país que tanta falta nos hace. Así que en esa línea muy contentos porque seguimos presentando lanzamientos, en la línea de fertilización tenemos tres modelos de máquinas de fertilizadoras nuevas, una gama que va de 4.000 a 8.000 litros, pasando por la Vedet que es una fertilizadora autopropulsada, la 70-50 que es una máquina, como hablábamos antes, de características idénticas a la pulverizadora, pero la diferencia es que tiene un sistema de abonador de sólidos al voleo a través de cintas que dan una uniformidad y una calidad de distribución excelente, que es lo que busca el productor al momento de distribuir y espaciar fertilizante, valores de costo alto que necesita tener eficiencia y calidad de aplicación. Imagino también dentro de esta gama de productos que se ofrecen, que son de industria nacional, una buena alianza con la banca oficial para ofrecer, por ejemplo, tasas o maneras de compra que son interesantes para el productor. ¿Eso se valora desde el punto de vista productivo? Creo que es lo más adecuado que hoy podemos tener, es el apoyo del Banco Nación, que siempre lo ha hecho en los últimos años con tasas subsidiadas para ofrecerle al productor una alternativa a la compra de productos nacionales que acceden hoy a tasas que son excelentes, como en este caso Metalfor, que proporciona una tasa subsidiada por la empresa al 11,90, fijo en pesos a 5 años, los 3 primeros años fijos, con la posibilidad de precancelarlo y los 2 restantes con tasa variable, que el productor puede tener la tranquilidad de tomar los 3 primeros fijos, cancelar el equipo o ver cuál es el valor de la tasa 3 años para adelante y tener la toma de decisión sobre eso. Creo que es fundamental el apoyo de la banca pública, como lo ha sido siempre en los últimos años, para la venta de los insumos, principalmente para la línea de gran valor como son las cosechadoras en nuestro caso, uno de los pocos fabricantes que tiene industria nacional, Metalfor de cosechadoras, en la gama de cosechadoras axiales y convencionales, máquinas de grupo clase 7, máquinas medianas a grandes, con más de 350 caballos de potencia, 30 pies de corte, con sistema de rotores de accionamiento hidráulico, con desarrollo de tecnología electrónica propia de la empresa, así que todo el potencial para que el agroargentino disponga de la maquinaria que necesita.